Se pide encontrar la ecuación de la parábola que tiene un foco en el punto menos 1, 4 y cuya directriz es x menos 5 igual a 0. Y obviamente también lo tenemos que graficar para que nos quede más claro y de paso encontrar todos los elementos para que tengamos todas las formas posibles que nos pueden preguntar del ejercicio. No te olvides antes de suscribirte a mi canal y compartir el video con tus amigos y compañeros, regálame un me gusta y sigue viendo el video hasta el final. Sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez. Ahora sí, vamos. No te olvides ver el video de fórmulas de parábolas que es uno de los primeros videos que está en la lista de reproducción de parábolas para que puedas entenderle lo que vamos a realizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando me dan vértice, foco, son elementos de la parábola, voy a graficar esos puntitos para, de acuerdo a un gráfico aproximado que vamos a tener, poder encarar el problema. Entonces vamos a ubicar el punto menos 1 en x y 4 en el eje de las y. Recuerda que vertical es y y horizontal es x. Entonces avanzas menos 1 hasta 4, ahí está el foco. Ahora sí, de aquí de la directriz vas a despejar x, x es igual a 5 si lo llevas al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que en x5 tenés una recta vertical que corta al eje x que se llama directriz. Ahora, al estar el foco aquí y la directriz vertical, la única opción es que mi parábola esté hacia la izquierda. No puede estar hacia la derecha. Recuerda que si está hacia la izquierda, aquí va a estar el foco dentro, la directriz por aquí. No habría la forma de que la parábola cruce la directriz hacia la derecha, tampoco arriba ni abajo, porque cortaría a la directriz. La única opción es que quede hacia la izquierda. Por lo tanto, yo tengo un punto medio entre la directriz y el foco que se llama vértice. Si aquí es 5 y aquí es menos 1, la mitad sería justo en dirección del 2, pero en esta dirección del foco. Es decir, por aquí en 2, 4 estaría el vértice. Eso lo saco habiendo graficado el foco y la directriz. Ya tendría mi primer elemento de la parábola que es 2, 4, el vértice. Recuerda que en las coordenadas del vértice se utiliza h y k. Ya tengo el vértice. Y además, puedo decir que la distancia del vértice a la directriz o del vértice al foco es 3. Mira, 1, 2, 3 espacios. O si quieres para este lado. Esa distancia se llama a o p, las letras que use tu profesor. Yo lo usé en todos los videos con a, así que en la mayoría, al menos con a, vamos a usarlo así con a. Y también recuerda la formulita para sacar el lado recto, que es la cuerda que pasa por el foco de un extremo hasta aquí. Esta distancia se llama lado recto, esa cuerda, y equivale a 4 veces a. Si a es 3, vas a multiplicar 4 por 3, obviamente, y el lado recto sería igual a 12. ¿Qué es el lado recto? Es una cuerda que pasa por el foco. Si todo esto es 12, la mitad para arriba sería 6 y 6. Así que para graficarlo, se divide entre 2. Entonces, de aquí vamos a subir 6 espacios arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegas al número 10 en dirección del foco. Hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegas a menos 2 en dirección del foco. Entonces, tu gráfica estaría así, mira. Es una parábola así. Ahora sí, ya lo tenés graficado. El gráfico ya está perfecto. Solamente me falta encontrar algunos elementos y poder encontrar la ecuación, que es lo que nos piden. Ya tengo el vértice, tengo el valor de A, tengo el valor del lado recto. Incluso el valor del foco podríamos, ya lo teníamos de dato, la directriz también. Simplemente hallemos ahora la ecuación. Ahora, debo recordar que la parábola que se abre hacia la izquierda, en un vértice HK cualquiera, cuando la parábola se abre hacia la izquierda, tiene esta ecuación. Esta es la ecuación. Positivo es para la derecha, negativo hacia la izquierda, cuando Y es cuadrado. Lo explico todos estos detalles en el video de fórmulas de parábolas, en los primeros videos que están en la lista de reproducción de parábolas. Ahora sí, reemplazamos nada más. K es el valor que tiene aquí la segunda componente del vértice. Donde dice A, reemplazamos 3. Y donde dice H, reemplazamos 2. Y resolvemos el producto notable de aquí. ¿Cómo se resuelve la resta de dos cantidades al cuadrado? La primera cantidad al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad, por la segunda cantidad, más la segunda cantidad al cuadrado. Aquí multiplicás, 4 por 3 es 12. Ahora sí, vamos resolviendo. 2 por 4, 8Y, 4 al cuadrado 16. Este menos 12 vas a multiplicar a los dos. Menos 12 por X, menos 12X, menos por menos más, 12 por 2, 24. Como es una ecuación general la que siempre encontramos, vamos a anotar Y al cuadrado, Y. Ahora la X lo vas a pasar a este lado. Luego anotas el 16. Y este 24 también lo llevas al lado izquierdo, siempre que pasas al otro lado con signo cambiado, ¿no? Solo te faltaría restar esta expresión. 16 menos 24 es 8, igual a 0. Ya tenemos la ecuación de la parábola, ya tenemos sus elementos, vértice, foco, directriz, lado recto, ya nos faltaría nada. Ya tenemos todos los elementos, las ecuaciones generales, y ahí. Y ahí tenemos la gráfica también, ¿no? Si solo quisieras la ecuación canónica, pues solo te quedaría esta expresión. Solo que esto lo multiplicas 4 por 3, 12, ¿no? Esa sería la ecuación canónica. Bien, no te olvides, ahora sí, compartirlo el video. Y nos vemos en la siguiente clase. Siempre te voy a recordar que cuando busques un tema en mi canal, tienes que escribir el nombre del tema en el buscador. Y al final siempre escribe el nombre del canal, Profe Santiago Velázquez. Y, o si no, te vas a listas de reproducción y en el buscador buscas la lista de reproducción con el nombre que quieres del tema, ¿no? Ahora sí, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.